Voy a hacer una mermelada de pasionario. Para eso recogí los frutos, muchas veces los ponemos en los alambrados, así que es fácil reconocerlos y juntarlos. Y tiene una pulpa roja con muchas semillas. Yo había hecho ya una mermelada con estos frutos, pero no me gustaron cómo quedaban las semillas, así que esta vez voy a tratar de hacerlo sin las semillas. Ahora voy a ir juntando la pulpa, para eso las corto al medio. Fíjense el color que tiene. Logré rescatar 150 gramos de pulpa. La voy a tamizar, le voy a agregar 50 gramos de azúcar y después la voy a cocinar hasta que se espese. Una delicia, habrá que esperar la temporada para poder hacer más.